Bueno, estamos aquí otra vez, otro día de confinamiento, normal. Hoy es mi santo, es San José, es el día del padre, también soy padre, así que me felicito a mí mismo. Felicidades, felicidades. Hoy lo que voy a hacer es un tema un poco más... ¿cómo decirlo? Bueno, es música... ya tiene sus años. Es de la banda sonora de la película de Jean, de Michael Jordan con los Looney Tunes, con Baxan y compañía. Y es un tema que se refiere a la voluntad y al poder que tenemos cada uno de superarnos a nosotros mismos. El tema es de Believe I Can Fly, de Eric Kelly. Es un tema que es motivante, es motivador, es la voluntad de decir yo puedo volar, si quiero puedo volar. Y si quiero es que creo, y si creo puedo. Y en esta situación, pues lo mejor es creer, poder y luchar por conseguir salir de esto. ¿Qué lo haremos? Lo haremos todos juntos, ya lo vamos a conseguir poco a poco. Mucha paciencia, mucha fuerza, y bueno, vamos al tema. A ver si os gusta. A mí me gusta mucho esta canción, particularmente. Pero bueno, es a gustos y sobre gustos no hay colores. Vamos a ello, venga. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!